El cantante canadiense Justin Bieber pidió a sus seguidores que oren por él después de revelar que padece el síndrome Ramsey Hunt, un virus que provocó la parálisis en la mitad de su rostro. Se ha vuelto cada vez más difícil comer, lo que ha sido extremadamente frustrante. Oren por mí, escribió la estrella de pop en una historia de Instagram. Asimismo, Bieber, quien es cristiano, aseguró que tomará tiempo recuperarse, pero estará bien. Tengo esperanza y confío en Dios y confío en que todo esto es por una razón, pero mientras tanto voy a descansar, contó a sus seguidores. En el video, el cantante también dio detalles sobre la enfermedad y dijo que ataca el nervio en su oído y sus nervios faciales, por ello ha causado que tenga el parálisis en su rostro. El dos veces ganador del Grammy se refirió a sus shows en vivo recientemente pospuestos y dijo que físicamente, obviamente, no es capaz de hacerlos. Cabe destacar que en sus redes sociales, Justin Bieber ha compartido varias veces cómo la fe lo ha ayudado a salir de su adicción a las drogas, sobre la importancia de su matrimonio con la modelo Hailey Boldin y el tener a Dios en sus vidas.